¡Lo siento! ¡Ya me viene aquí! ¡No tengo otro querer! ¡Adiós! ¡Por siempre originales! ¡Aguante ya! Nada de robarles chicas, ¿ah? ¡Que se portan mal! ¡Que se vayan! ¡Gatán! Pensaba que en esta vida ya no podría vivir sin ti Pensaba que en esta vida ya no podría vivir sin ti ¡Lo siento! ¡Estás equivocando! ¡En mi alma está tu nuevo amor! Nuevamente en tu sueño enamorada ¡A mi vida ha llegado otro bello! ¡Sí o no, Julie! ¡Así es! ¡Aunque me rueguen! ¡Gano! ¡Lo siento! ¡A mi vida ha llegado otro bello! ¡A mi vida ha llegado! ¡A mi vida ha llegado otro bello! ¡Suscríbete! Te sabías que en esta vida ya no podría vivir sin ti Te sabías que en esta vida ya no podría vivir sin ti Pensaba que lloraría cuando te olvidaste de mí Pensaba que en esta vida ya no podría vivir sin ti Pensaba que en esta vida ya no podría vivir sin ti No lo siento, estás equivocado En mi alma entré con nuevo amor Nuevamente, ahora estoy enamorada A mi vida ha llegado todo el sol Ya fuiste, ya fuiste Me decías quererme con cuanta canción Igual te querías, era tu inicio Soñamos que el mundo era hacer un rol Pero no me pagaste Amor contra el sol Pero ahora de nuevo aquí me tienes Tu más fuerte y más inteligente Tu primero de a tu piel me quedé Para siempre tu amor te olvidé Quien es el señor Lo siento de nuevo en julio Quien es el señor